Bicarbonato de sodio elimina la grasa de estas zonas, única manera en que funciona comprobado. El bicarbonato de sodio, fácilmente podemos decir que este ingrediente es una sustancia universal, no tóxica y extremadamente beneficiosa nuestros riñones y páncreas crean una sustancia para controlar la acidez de nuestra sangre, porque la sangre ácida es la causa principal y la razón para la inflamación crónica. El bicarbonato de sodio es producido por nuestro cuerpo para neutralizar el exceso de ácidos producidos por el sistema digestivo y sistema respiratorio. El proceso de pérdida de peso es un proceso extremadamente duro y difícil. Pero, no te preocupes, porque en este artículo vamos a mostrar un pequeño secreto para acelerar el proceso de pérdida de peso y adelgazar mucho más rápido. El bicarbonato de sodio es muy sencillo, solo tienes que añadir bicarbonato de sodio en su dieta saludable. En este artículo vamos a mostrarte tres sencillas recetas, de cómo incorporar el bicarbonato de sodio en su dieta sana y acelerar el proceso de pérdida de peso. Si usted realmente se sorprenderá por los resultados que obtendrá. Recetas de bicarbonato de sodio para la pérdida de peso. 1 bicarbonato de sodio con jugo de limón o pomelo, toronja. Ingredientes. 1 cucharadita de bicarbonato de sodio. 1 barra 2 taza de agua. Jugo de limón o pomelo. Modo de preparación y uso. Solo tiene que añadir el bicarbonato de sodio en un vaso de agua. Mezclar hasta que se disuelva y añadir el jugo de limón o toronja. Usted debe beber por la mañana, inmediatamente después de despertar. 20 minutos después, debe comer su desayuno. 2 bicarbonato de sodio y vinagre de manzana. Ingredientes. 1 barra 2 cucharadita de bicarbonato de sodio. 2 cucharadas vinagre de manzana. 1 taza de agua. Modo de preparación y uso. Mezclar el bicarbonato de sodio y el vinagre de manzana. Luego, debe agregar esta mezcla en un vaso de agua. Asegúrese de tomarlo antes del desayuno. 3 bicarbonato de sodio con frutas. Ingredientes. 1 taza de fresas. 1 ramita de hojas de menta fresca. 2 limones. Jugo. 2 tazas de agua. 1 barra 2 cucharadita de bicarbonato de sodio. Modo de preparación y uso. Poner todos los ingredientes en un procesador de alimentos o licuadora y mezcla hasta que conseguir una bebida suave y ligera. Debe beber esta bebida, dos veces al día. Prueba algunas de estas recetas súper saludables. Le ayudará a acelerar el proceso de pérdida de peso y le ayudará a perder peso mucho más rápido. Esperamos haya encontrado útil este artículo y no olvides compartir con tus amigos y familiares. Gracias y que tengas un buen día. Gracias y que tengas un buen día.